Vamos a relacionar el miedo con la supervivencia, con la amígdala, con la adrenalina, la acetilcolina, la ocitocina, el cortisol, especialmente vamos a hacer el capineso, y también en la CDH, y también relacionaremos con el locus heridos. Por otro lado, sabemos que hay una relación directa entre cortisol y estrés. Es muy estrecha esta relación. La CRH es una hormona hipotalámica liberadora de corticotrofina a nivel de la hipofis, o sea, se sintetiza en el hipotálamo y en la hipofis y libera la ACTH. Es un péptido de 41 aminoácidos, que se elabora en el hipotálamo, estimula la síntesis y liberación de la ACTH. El cortisol es una de las herramientas con que cuenta nuestro cuerpo, nuestro organismo, para enfrentar el estrés. Aumenta la capacidad energética ante el estrés agudo, lo que es necesario para el mantenimiento de la vida, la supervivencia. Entonces, cortisol y supervivencia van de la mano. Siguiendo a Pablo Colica, en su libro Estrés, manual diagnóstico de Tarell Brujas, se dice que el cortisol se relaciona con la conversión de grasas y proteínas en el organismo a glucosa. Liberación de glucagón por las células alfa del páncreas, con efecto hiperglucemente rápido. Además, insulino resistencia. Aumento del apetito e ingesta calórica mayor, para que haya mayor disponibilidad de material energético. Modificación del equilibrio electrolítico y aumento del volumen plasmático. Aumento de la síntesis de adrenalina. Inhibición de la síntesis de prostaglandinas vasotilatadoras. Aumento de eritrocitos y su contenido en hemoglobina por retardo en la eritrofagocitosis. En las primeras etapas del estrés, ocupa los receptores del hipocampo, corteza cerebral, mejorando las capacidades cognitivas. Miren qué maravilloso que es el cortisol. O sea, que mejora las capacidades cognitivas en una primera etapa. Todo se prepara para el ataque, la lucha o la huida. Los tanques se cargaron con el mejor combustible. Todos los turbos están funcionando a pleno. Preparados para lo que venga, los cohetes listos para ser disparados. Es el estado de un luchador antes de subir al ring, antes de subir al cuadrilátero. Esta es la situación cuando, por ejemplo, nos asaltan en la calle o nos apuntan a un arma de fuego. Todo en línea con el sistema adrenérgico, el sistema nervioso autónomo, el sistema inmunológico, fundamentalmente el eje neuroendócrino. Pero, ¿qué pasa cuando se fracasa en la resolución del conflicto? O sea, que estamos con todo esto y el conflicto no se resuelve. Como sea, la situación de la pandemia. Hace un par de meses tuvimos noticias de esto y después no hubo resolución. Al contrario, siempre va en más, en más. Y no nos permite tener una homeostasis interna, sino por el contrario, vamos a la alostasis. O sea, cada vez más cortisol, cada vez más respuesta, hasta que esto se agota y el cortisol termina, junto con el GABA, dañando a las dendritas y favoreciendo la apoptosis. Entonces, sigue aumentando la CRH y el cortisol, dañan al organismo y aparecen complicaciones cognitivo, orgánicas y psicológicas. Esta es la situación del residente de cirugía en sus primeras etapas. Quiere cumplir, quiere hacer todo, pero no puede, porque además tiene que estudiar, no alcanza el tiempo. Esta es la situación del equipo de salud frente a lo imprevisible de la epidemia. Este es el cerebro que se empieza a quemar. Hoy, la pandemia. Hoy, la está pasando así el equipo de salud, con la anostasis. El estrés, la angustia, la ansiedad, se vienen a la superficie en la cuarentena. La respuesta es la descarga sostenida de adrenalina, cortisol, la activación del eje neuroendócrino. Producen taquicardia, insomnio, falta de aire, mideasis, algunas conductas compulsivas, ansiedad, paranoia, irritabilidad, nerviosismo, enojo, ira, pensamientos catastróficos. Esto nos puede llevar a diabetes, hipertensión arterial, arritmia, síndrome metabólico y otras descompensaciones. Si vamos para el lado de lo biológico, habrá tantas descompensaciones. O puede ser que tengamos esas enfermedades y no nos hayamos dado cuenta, y con motivo de semejante estrés, estemos hipertenso, o bien estemos diabéticos, o tengamos algún fenómeno en nuestras arterias, que pueda ser posible que se instale un infarto, por ejemplo, o un accidente cerebrovascular, o sea, atención a los factores de riesgo. En las circunstancias que vivimos hoy, la cuarentena, esto que se amplifica como una onda expansiva en todo el planeta, donde pareciera que todos vamos a enfermar, donde pareciera que es la realidad, que muere tanta gente, los factores entonces estresores, la incertidumbre y la ansiedad, nos llevan cada día más a que acumulemos esta alostasis, esta acción deleteria del cortisol sobre nuestras neuronas, a las pérdidas de dendritas y de neuronas, que se denomina eso apoptosis. La perpetuación de este daño, la prolongación de este daño, hace que cada vez nuestro cerebro no funcione igual. La incertidumbre es una palabra que se repite. La incertidumbre permanente, sin resolución. La incertidumbre económica, las pérdidas financieras, el temor a enfermarse, la información desproporcionada. El sistema laxo de control, los transgresores de siempre, son atrapados y filmados y mostrados como primicia, como un trofeo periodístico de esta guerra. La desconfianza en los gobernantes. ¿Cómo nos vamos a desconfiar? Venimos de la década del 70. Los mayorcitos como yo, hemos pasado. La guerra de Malvinas. Íbamos ganando la guerra. Toda la información falsa. La guerra estaba ganada. Quizás perdimos un familiar. Quizás tengamos miedo de ensarmarnos y morir. La evocación a alguna escena traumática de la infancia, la adolescencia, algún padecimiento actual o reciente, o algo que quedó grabado en algún resquicio del inconsciente, de mi propio inconsciente, o como decía Jung, en la sombra. Tenemos la máscara y la sombra. Y allí en la sombra podemos tener guardado algún conflicto. La pregunta es, ¿qué siento yo? ¿Qué emoción tengo? ¿Cómo gestiono esa emoción? ¿Qué están sintiendo los que están conmigo? ¿Cómo se expresan? ¿Qué puedo hacer yo por ellos? ¿Qué puedo hacer por mí? Estar atentos. Mantener la calma. Estar alertas. Pero no en estado de hiperalerta, que esto es lo que nos hace gastar la pólvora, el cortisol, la adrenalina, la ceticolina. Todo esto, si se perpetúa, se intensifica, todas estas sustancias, el GABA, el cortisol, terminan dañando nuestro sistema nervioso. Entonces no a la hiperalerta. Limitar la información, que es la caldera que va metiendo leña todo el día, para que nos sintamos cómodo, para que no nos sintamos bien. Ver noticias de la mañana un rato y a la noche, pero no tan tarde, si no, no podemos dormir. Y dormir en estas circunstancias es un hecho muy importante. Mantener los ciclos circadianos de nuestras hormonas. Eso permite al cerebro restablecer su salud, su bienestar, para que podamos seguir viviendo, para que no nos desequilibremos, para que no aparezcan comportamientos extraños, y enfermedades mentales. Y enfermedades mentales. Entonces, cuando estamos pasados de rosca, aparece el insomnio, momentos de llanto, pensamientos catastróficos, el recuerdo de la segunda guerra para las personas mayores, el hambre, estar confinados sin saber qué va a ser de sus vidas. ¿Qué diferencia habrá entre las trincheras, el ataque con bombas, con cañones, quizás después los misiles, las bombas atómicas? ¿Qué diferencia habrá con la guerra de la información, la manipulación de las mentes? Hoy, y estalló allá muy lejos, y su onda expansiva se extiende a todo el planeta, como si fuera un tsunami gigante, arrasando con todo lo que encuentra, arrasando con nosotros. mientras los adolescentes y niños y algunos adultos permanecen hipnotizados, parasitados por las pantallas de los celulares, como si la realidad real no existiera. y los que no están escondidos, se les parte el corazón. El afecto, el alma, nos atrapa el miedo. Quizás aquellos escondidos en las pantallas estén atrapados en las pantallas por el miedo para no ver lo que está pasando. Miedo a enfermarme y que me lleven a no sé dónde. Quizás no haya ni médicos y por mi edad elijan a otro para salvarlo y que me dejen morir lejos de mi familia o quizás elijan alguno que tiene más dinero o que es más famoso y yo muera solo sin nadie sin ni siquiera un respirador. y las conductas compulsivas pegarse a la pantalla del televisor de la compu del celu y no moverse en una vigilia de hiperalerta con el cortisol y la adrenalina y la CDH sin descenso haciendo que mueran nuestras neuronas como ya hemos dicho. Pero el graf de la tele dice catástrofe información exclusiva alerta ya hay circulación local se preparan comités de emergencia comités de crisis mientras hablan hacen ruidos disonantes como película de terror terror ¿y qué se siente? terror se extiende la cuarentena información exclusiva el ejército en la calle alerta mundial pasan las imágenes de los féretros en Italia el país en su hora más difícil este es el peor momento del país por la incertidumbre cambia todo cambia todo 250 mil infectados es el escenario más positivo y los inescrupulosos salen de sus casas para tomar vacaciones en la playa por supuesto que mienten a donde van los empresarios especulan sacar ventajas con cesantías de empleados miedo a contagiar a los seres queridos provocándoles la enfermedad y la muerte sin embargo la cuarentena salva vidas no lo hago por mí solamente lo hago por mis seres queridos lo estoy cuidando yo ya va a pasar y junto con este torbellino de miedo podemos nombrar algunas otras cosas podemos nombrar el enojo puede ir desde la desconformidad a la ira y ser una emoción muy poderosa ¿yo qué hice para merecer esto? nos lleva a la rebeldía a la ira yo no tengo nada que ver armar río ir al frente sin importar nada detrás de la omnipotencia yo puedo y que reviente todo la tristeza el enojo la tristeza la pérdida de la rutina diaria de la estructura laboral de los juegos la pérdida de los afectos se suma el aislamiento y la conexión con noticias alarmantes luego el desánimo y la tristeza por eso creo que es necesario tomarse unos minutos a solas podes poner quizás una música suave que te permita entrar en contacto con tu mundo interno respirar respirar consciente algunos minutos y agradecer agradecer la vida lo que hoy sos lo que tenés agradecer el lugar que es hoy tu refugio agradecer tu cuerpo agradecer tu alimento tu compañía tu estar con vos mismo agradecer lo que te venga a la conciencia tomate el tiempo que necesites registra tus sensaciones al finalizar y guarda en tu interior esto vivido suelta todo aquello que no sirve los daños las viejas y rancias historias suelta las viejas